Y hasta más, música careverga Provisiones Nami presenta Al mejor jurista de Cartagena para el mundo Pulso Carluso Sin Censura Prepárese A reír en serio Carluso Oficial Bienvenido Ya sé que este video va a salir por los impulsados Todos los puntos de venta Atlántico Oliva Andalena Y Tomón Es para Basile Y hasta más Tengo más recalcados De venta Estos son mis seguidores Carajo ¿Qué? El hombre verde Es joven El hombre Pero una aleja que se saluda Yo siempre le he dicho que cuando la mujer Está esperando un hombre Y tiene tres horas Y la cabeza en un reloj Porque quiere pulear Entonces la cabeza se le pone así Había un tipo que era más flojo Un hierro tirado en el suelo Pues puta tipo era tan flojo Que se acabaron ya los cartagos Este tipo de puta tipo si era flojo Ese día Ese día amaneció La mujer rebatada Soblevada Y que Francisco Antonio Tenemos que hablar Y herman Pero que no sea de chamba Tú sabes que a mí esta vaina no me gusta Tú sabes que tenemos 24 años Está viviendo Y que estás aburrida de mi malparidad Habla Mi papá Para que le estudie los pelados Compra la ropa para ti Para mí Nos da la comida Y nos atiende bien ¿Qué tanto es eso? Nos está desacariñando malparida Mi mamá nos da la comida Nos paga el arriendo Y que Ahora que te va a dar cuenta malparida Papi a ti esa vaina no te da pena ¿Qué pena me va a dar? ¿Qué pena me va a dar? Más pena le debe dar Al hermano tuyo Que trabaja en Geopetrol Y que carajo nos da Habla ¿Qué carajo nos da? Ahorita te jopo el hue puta No te doy lo mejor Para que salga Juntas el tofón ¿Tú qué? Este hombre se cayó de la moto Se carrapeó la frente ¡Gracias! Le dice un man a un ñato y que, ñato, ponte atrás de la tractomula que la voy a sacar del garaje, del parqueadero, y el ñato se pone atrás y que, un poquito, otro poquito, un poquito, otro poquito. Otro poquito, cuando el man sacó la tractomula del garaje, que se dio la vuelta por la parte trasera de la tractomula, todos los poquitos de la tractomula traspartido. Y, pues, puta ñato, ¿por qué, carajo, no me avisaste que los pocos se estaban perdiendo? Yo, 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 yo me avisaron, un poquito, otro poquito, otro poquito. ¡Sienta, hijo! Yo me acuerdo, yo vacilaba con la mamá de este, y cuando yo me la iba a juzgar ventas, este se asomaba en la tijita y que, cuidado que usted lo va a enterrar mi mamá, y yo le daba, una vez agarró dos piedras y yo me acerté. Le aguanto una culia, así que me quiero conseguir una señora que me saca a vivir, me de tres veces chucha en el desayuno, en el almuerzo y la comida. Yo voy a hacerle una pregunta a cualquier caballero. Usted, cargo media luna, cuando la mujer trabaja, cuando el hombre trabaja y la mujer también trabaja, ¿está de acuerdo? No, está bien, ¿está de acuerdo? Bueno, bueno, usted está de acuerdo, pero habíamos personas que, o sea, yo no soy conformista ni comparto. ¿Por qué? Cuando la mujer trabaja y el hombre trabaja, ya tú no puedes decirle nada, porque lo primero que te voy a decir es, mami no me voy a echarlo, me encargo, ya tengo el trabajo, mal parido. Y es cierto, entonces ya ahí vienen las discordias que me invitaron las amigas, ya a la amiga le meten cuentos, ya salen dándole arepa chepacorina a gerente, para que le dé más chamba y así sustantivamente. Cuando yo vivía con la mamá de este man, este, esta mujer, yo la conocí en la media luna y yo me acuerdo. Dice, mamá, te voy a sacar de aquí, pero ve que te concomba, a ti te gusta más el huevo que los cateros del Uruaco. No, ella me decía y me lloraba, yo no voy a hacer por ti, Uso, porque tú no eres mala persona. Ya le hice tres pelados, tengo a este y dos más. Y la peladita, la última. Porque este huevuca, yo me acuerdo, cuando tenía, tenía como siete meses, el huevuca. Él no lloraba, y la mamá decía, ¿por qué este pelado no llora? Cuando le buscaba calienta de paño, tenía el chupo, metía en el huevo. A mí me sale una presentación, para los de Barranquilla, pero cuando yo voy a coger el bus, el huevuca, te la echaste. A mí me sale una presentación, para los de Barranquilla, pero cuando yo voy a coger el bus, que ya voy montado en el bus entre Barranquilla y Campeche, tremendo reten de policía. Pasó un bus de Brasil y el policía se mantiene, el bus se bajó. Pasó un copetran, el policía se mantiene, el bus se bajó. Pasó un tolcoroma, esos buses que dicen, huevuca, paran más que los carros de la basura. Hues puto, uno se afeita y se baja, ¡bum! Hues puto, puta, hermano. El policía se mantiene en el bus, se bajó. Yo venía acá, señor. Acá, acá. Doña, acá. Saluda a tu abuela. Ya, mira, vienen de Juliano. Este pelaco es hijo de él. A veces uno sí es marica. No, ya, porque le digo, ¡pah! Dicen que es de él. Pero mira la diferencia. Él no tiene familia mona. Mamá, dile la verdad a este malparito. Para hacer tolcoroma como se lo estaba comentando, de cinco putas bus que para más que los carros de la basura. Yo me montaba afeito y me bajaba a bambón. De lo que se demora. Yo venía atrás en un... Berlina. Una viejita que viene a los mikes. Es que, jodios, coja la soya, coja la soya, malida. Verda, se ha montado el policía con una foto. En el buique. Es que estamos buscando a este delincuente. Prófugo de la justicia. Violador. Extorsionista. Traficante de drogas. Y la viejita, ¿por qué carajo no lo cogieron cuando le tomaron la foto? Llegó un ciego a pedir limosna a una casa y ¿qué? ¿Quién es? Yo el ciego. Una limosna. Coge. Al día siguiente. ¿Quién es? Yo el ciego. Una limosna. Coge. Tres meses la misma marica. Dice la muchacha, yo mañana tengo que saber si es ciego o no es ciego. La muchacha se desnudó, se afeitó las aletas y se puso desnuda detrás de la puerta para cuando toque abrirla para ver con qué me iba a salir. Está casi llegando y la vieja empelotada, esta güera y todo. Cuando la vieja abrió, es más, no, vine a avisarle que ya yo veo. La señora, mira, eso sí es bonito. Ella tiene un compromiso, vayan con Dios. Si, no, ya saben, chiscondo. Señores, usted se trajo pelo enjabonado. Claro, está bien. Señora, ¿cómo está? No se vea que está activa todavía. Las señoras así son más arrechas. La señora, uno en guayabao así de tres quince, me va. La señora es esa oficia cualquiera. Este no tiene marido. O sea, usted tiene esta laraña ahí. Todo el mundo está pagando. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Al frente del parque Centenario. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. Listo, listo. Y además el Triángulo, es nuevo. Vale, trece mil las dos horas y dan una Coca-Cola al litro. Salieron dos esqueletos del cementerio. Cuando llevaban dos cuadras, le hice un esqueleto al otro y quedaban, vale, mía, espérame aquí. Voy a hacer una vuelta. Cuando viene, viene con la lápida. Ahí, esa viene aquí que no. Yo no salgo a la calle sin documento, manito. En cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que no jodas. Yo antes de ser humorista, huí taxista. A mí me llamaron. Con el señor Edgar Martínez, sí, claro. Necesitamos un servicio para una familia de cities de New York, una familia de Crongris. O sea que necesitan un servicio porque viene una familia de la ciudad de Nueva York, una familia de gringos. Yo llegué al aeropuerto de Rafa Núñez de Crespo porque queda en Crespo. El gringo, you taxi, yes, yes. Come on, o sea, venga. You que quiere, o sea, yo le dije, tú que quieres. Yo quería conocer gran parte de city, centro histórico de Cartagena. O sea, que quería conocer gran parte del centro histórico de la ciudad de Cartagena. Pasamos por aquí, por las murallas. Cartagena, ¿cuánto demoraron para hacer esa casita larga? Esas son las murallas. Sí, ¿cuánto demoraron? Ya los españoles, como 14 años. Cartagena atrasada. Estados Unidos, un mes y dan 15 días de descanso. Yo, claro, ustedes son los que saben, cara de vaina. Pasamos por aquí, por el Cerro San Felipe y les mostré la copa. ¿Cuánto demoraron para hacer ese chosquito? Oye, no jodas, como... El Cerro de la Copa y estas se demoraron como 10, 12 años. Cartagena atrasada. Estados Unidos, tres días, entraba medio día de descanso. Y ustedes son los que saben, triples, hijo de puta. Palabra bacana, no sea medio día, pero sonó bacana. Ay, cómo es el 30 años de chacarra. Más bacana. Venía pasando un coche. Venía pasando un coche. Jaca, 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 jaca. Cartagena y eso me lleves. Es un coche. Y ese animal, ¿qué? Un caballo. Cartagena atrasada. Ya en Estados Unidos los perros son de ese porte. Estás cagando. Yo no me quedo con cinco de puta caga. El gringo ya yo estaba hasta aquí, hijo. ¿Qué más mierda quiere? Carreverga. ¿Qué más quiere? Yo quiero ir a playa, mar, aire, hamaca. Aire, fresco, así, bacano. Mar, mar. Me dije cuando Bonny. Eh, Bonny, atiéndeme a esta familia aquí. La buena uso, tal vez, tal vez. Hay que ponerle así. La buena, ya, 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 ya. El gringo le pusieron una hamaca. Se quitó el suete. Tetilla afuera. El Bonny tenía una morrocolla así, ven. Dije Bonny, préstame aquí esta morrocolla. Cuando el gringo se desculó. le cogí la boca y le cogió la tetilla y le gringo, ¡Cartagena! ¡Quita! 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 ¡Esa es una mosca colombiana, hijuepunta! y aquí en la terminal de transporte de la ciudad de Cartagena salió un bus hay una muchacha con un pelajito recién nacido cargado cuando pasaron por Bayunca el pelajito comenzó a llorar ¡Ey! 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 ¡La muchacha, mijo! ¡Toma la teta o se la voy a dar al señor que viene al frente! pasaron María a la baja y el pelajito ¡Ey! 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 ¡Mijo! ¡Toma la teta o se la va al señor que viene al frente! pasaron por Medellín y el pelajito ¡Ey! ¡Ey! ¡La muchacha, mijo! ¡Toma la teta o se la va al señor que viene al frente! cuando lleguéramo a Bogotá el demás se sorlevó ¡Señora! ¡Díganle a su hijo que se decida mi baño! ¡Si! ¡Porque me iba a quedar Bayunca! ¡Mira el botón de carajo! ¡Yo vengo! ¡Suscríbete al canal!